Hola chicos del canal, en este video representaremos las 10 torres más grandes del mundo, sin nada más que decir que comience el espectáculo. Como ya habéis visto, esta torre mide más o menos 508 metros, y con un total de 106 plantas. Y su dato del día es que su origen está en Taiwán, y el año que se hizo fue en el 1988 y terminó en el 2003, básicamente 15 años de duración, sigamos con el top. Esta torre es muy rara, ya que su estructura es como la de un caramelo, y también está hecha en Pekín, es la más grande de la capital, y su información dice que en vez de Cític puede llamarse Zonguozun, o Chinazun. Y por último, sus metros son 518 y 109 plantas incluidas. Esta torre se conoce por ser la segunda torre más grande de Tianjin, superándolo el Golden Finance 117 con más de 597 metros de altura, su dato del día es que está en China, también su año de construcción fue en 2013, y finalmente terminó en el 2019, sus metros son 530, y lo raro es que tiene 97 plantas, pero más raro es que tiene 59 ascensores, solo para 97 plantas XD, bueno sigamos. El Guangzhou Finance Center, o más conocido como el CFT Finance Center, es un rascacielos ubicado en Guangzhou XD, este tiene algo muy inesperado, porque tiene 71 ascensores, y 103 plantas, Asene olvidó su altura, sus metros son 530 metros, y si calculamos bien, esta torre es muy legendaria, bueno y su dato del día es, que se hizo en el año 2010, y se inauguró en el 2016, 6 años de construcción, sigamos en el top. Esta torre es muy conocida por muchos, pero igualmente algunos no saben sus datos así que da igual, esta torre llamada One World Trade Center, es una torre de Estados Unidos, tiene 541 metros de alto, y también 104 pisos, este proyecto comenzó en el año 2006, y terminó en el 2014, unos 8 años de construcción, su dato del día es, que por esa mierda de antena, mide más de 124 metros, y por supuesto, sin la antena mide 417 metros, igual de altura que las torres gemelas, bueno, sigamos. La Lotte World Tower, conocida como Lotte World Premium Tower, es un rascacielos en Corea del Sur, con más de 555 metros, y 123 plantas incluidas, se estaba diciendo que terminaría a finales de 2016, finalmente fue en 2017, su dato del día es que está en Seoul, y también es que ya estamos en el top 5 de rascacielos más altos, posiblemente Corea del Sur sea un país muy rico y hecho, sigamos. La Golden Finance 117 es un rascacielos ubicado en Tianjin China, esta torre tiene más de 597 metros, y 128 plantas, y con un total de 89 ascensores, se está diciendo que esta torre no está hecha, comenzó en el año 2008, y se produjo en 2022, actualmente creo que si debe estar construida, bueno sigamos en el top. El Abra al-Bait es una torre hecha en Arabia Saudí, con un pedazo de 601 metros de alto, 558 metros en la azotea, y 456 metros en la última planta, tiene 120 plantas, y con un total de 96 ascensores, otro dato es que se inició en 2002, y terminó en el 2012, quedándose así como el top 3, y el dato del día es que su reloj, prácticamente el más grande del mundo, mide más de 46 metros, prácticamente la mitad de la Big Ben, y su último dato es que es un hotel, y también tiene que ser 5 estrellas, bueno sigamos que nos faltan 2. La Shanghai Tower es un rascacielos con más de 638 metros de altura, y con 128 pisos, en total. La parte más rara es que Shanghai tiene 4 pedazos de rascacielos, y no están en el top, que mar para ellos, dato del día es que las vistas de Shanghai en la noche las luces son una barbaridad, las tenéis que ver en imágenes, luces de colores en cada torre, ahora si viene el top 1. La torre más alta del mundo señores, la Burj Khalifa, esta torre mide 828 pedazos de metros, y con 163 pisos en total, la torre comenzó en el año 2009, y no os podéis creer, terminó en el año 2010, solamente un año de construcción, increíble no, bueno, supongo que el video ya terminó, si te has visto el video entero, me gustaría que le aprietes a ese botón de ahí abajo, y si no no lo hagas, pero por favor mirarlo completo me haría feliz, esto fue una idea mía de este 2023, muchas gracias por esperarme a hacer esto, y adiós chicos.